¿Vale? ¿Vale? ¿Él tiene que pensar que me va a matar? ¿Él tiene que pensar que me va a matar? ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, por favor! ¡Noooo! ¡No me ha salido! ¡Noooo! ¡Se me va a salir!